Compañeros, compañeros, muchísimas, muchísimas gracias por venir, gracias, les agradezco infinitamente de todo corazón su apoyo y su respaldo de tantos años. Alejandra, quiero decirte, por aquí te tocó venir a un evento en la Alteña donde hicimos todas estas muestras de apoyo. Les agradezco de verdad toda su lealtad, muchachos, muchachas. Compañeros, compañeros, todo el camino de tantos años, la confianza es lo que les agradezco infinitamente. Decirles que hoy nos toca jugar la diputación por el Distrito 14 Federal y con el apoyo de ustedes lo vamos a ganar sin ningún problema. Y va a ganar Alejandra Barrales en el Distrito 14 Federal. Y va a ganar en la delegación de Tlalpan, muchachos. Decirles que ya sufrimos, ya sufrimos la ineficiencia, la insensibilidad de quien medio gobernó muy mal Tlalpan y hoy pretende llegar a la Ciudad de México. Conozco a Alejandra Barrales. Es una mujer de compromiso, responsable, solidaria, inteligente y tiene toda la trayectoria y la capacidad para dirigirla a Ciudad de México. Un fuerte aplauso a mi amiga Alejandra Barrales, por favor. Barrales Barrales, 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 Barrales. Quiero comentarte con quién estamos reunidos hoy. Todos los compañeros van a ayudarnos en una sección electoral. Todos y cada uno de ellos son responsables de sus secciones electorales. Es a quienes me tomé la libertad de invitar el día de hoy. Quiero comprometerte que nos puedes ayudar y venir a tres eventos magnos que estos compañeros van a organizar durante el tema de la campaña. Pero hoy nos reunimos con los compañeros coordinadores de secciones electorales de este distrito. ¿Sale? Muchachos, muchísimas gracias. Un aplauso para todos ustedes, por favor. Gracias, por favor. ¿Saben por qué dependemos de su trabajo? Ustedes son los que salen a la calle a convencer a los compañeros. Ustedes son los que convocan. Ustedes son los que movilizan el día de la elección. Y por eso, de verdad, todo mi reconocimiento, mi cariño y mi respeto para todos ustedes. Como siempre, muchachos, muchachas, compañeras, compañeros, que Dios me los bendiga. Gracias. Muchas gracias. Buenos días. ¿Cómo están? Bien. ¿Cómo están los que van a ganar la delegación Tlalpan? Sí se puede. Claro que sí se puede. Sí se puede. Sí se puede. Sí se puede. Estoy convencida que sí se puede. Y de manera especial, estoy doblemente complacida, convencida, porque no puedo evitar reconocer la presencia marcada de las que mandan aquí en Tlalpan. Las mujeres de Tlalpan. Muchas gracias. Muchas gracias por estar aquí presentes. Yo toda esa energía las veo aquí, llenas de coraje, de fuerza, cargando a los hijos, cargando al marido. Otras aquí llegaron cargando al marido. Pero a todas con ese entusiasmo que nos caracteriza a las mujeres. Quiero decirles que me da muchísimo gusto estar aquí el día de hoy, que yo le pedí además a mi amigo, a Héctor Hugo, un hombre que conozco de hace muchos años y que siempre ha sido congruente, con cargo o sin cargo, Héctor Hugo, en las buenas y en las malas, siempre ha estado con la gente de Tlalpan. Eso se lo quiero reconocer. Él sabe que cuenta no sólo con mi reconocimiento, lo más importante, con el reconocimiento de la gente de Tlalpan, con el reconocimiento de ustedes. Y muy importante, Héctor Hugo sabe que lo apoyamos y yo estoy convencida que con él vamos a hacer excelente equipo, porque vamos a ganar la jefatura de gobierno. No tengo dudas de lo vamos a hacer. Y para mí es especialmente importante esta reunión con ustedes, por lo que acaba de reiterar Héctor Hugo, el trabajo que está en sus manos. Es especialmente importante esta reunión y por eso, por eso necesito hablar con ustedes, porque necesitamos su apoyo. Ustedes son los que nos van a ayudar a tocar las puertas de esta delegación y no sólo de la delegación, porque ya oía muchos más que nos han dicho que van incluso a ayudarnos en otras delegaciones donde tienen familia, tienen amigos, tienen trabajo y nos van a ayudar. Y es muy importante porque ustedes, sobre todo, necesitan tener herramientas, tener elementos para decirle a la gente qué es lo que va a pasar el primero de julio. Es muy importante que ustedes le digan a la gente de qué se va a tratar esta elección. Necesitamos que ustedes enteren a la gente que lo que está en juego son dos proyectos. Los capitalinos en esta ciudad van a tener una disyuntiva entre dos opciones. Que no se hagan bolas, que no pierdan tiempo. Ustedes lo saben, ni siquiera debiera de distraerme, pero lo tengo que decir. Aquí no hay PRI. El PRI va de salida en el país y el PRI va de salida en la ciudad. ¿Eso está claro? Por eso es muy importante que la gente sepa que es un hecho que este próximo primero de julio vamos a tener gobernando esta ciudad a una mujer. Pero es muy importante que dejen claro que esa mujer va a ser Alejandra Barrales, no va a ser cualquier mujer. Y es muy importante que ustedes tengan la información, porque de repente pudiera parecer como que somos dos mujeres y no pasa nada. La gente podría decir, bueno, es lo mismo que sea una o que sea la otra. Ustedes son los que nos van a ayudar a hablar de esas diferencias. Primero, es muy importante que le digan a la gente que se trata de dos proyectos diferentes. El proyecto que representa Morena, el proyecto que representa la candidata de Morena, ustedes, sobre todo ustedes, lo conocen y lo han padecido. Ustedes saben que ese es un proyecto que engaña a la gente. Que se disfrazan de los limpios, de los buenos, de los trabajadores, de los honestos. Y ustedes saben que son exactamente todo lo contrario. No lo digo yo, no lo dicen solo ustedes, lo dicen las diferentes mediciones que se han hecho en esta ciudad por medios de comunicación que no pertenecen evidentemente al gobierno, pero son ellos los que lo han dicho. Todos los gobiernos de Morena en esta ciudad están absolutamente retrobados, incluido, por supuesto, el gobierno de Tlalpan. Eso ustedes lo saben y eso hay que decírselo a la gente. Yo he dicho con toda claridad que a esta ciudad le vino a afectar el gobierno de Morena. A nosotros nos han acusado de que nos tardamos 20 años y que en 20 años hemos cometido algunos errores gobernando esta ciudad. Ustedes saben que esta ciudad ha mejorado, indudablemente. Es otra ciudad a partir de que la gobierna el PRD. No es casualidad que la gente nos dé su confianza 20 años ininterrumpidos. Pero yo he dicho también con toda claridad que a los gobiernos de Morena les costó solo 20 meses perder la confianza de la ciudadanía. Y eso es parte de lo que hay que decirles también, para que no dejemos que engañen a la gente. Ustedes han vivido ese desencanto de esos gobiernos y lo vivieron muy rápido. Eso es lo que hay que decirle a la gente. El gobierno de Morena lo que propone es un retroceso. Propone que regresemos al pasado. Ellos quieren fortalecer la figura presidencialista en este país y esa figura no le ha ayudado a nuestro país. Esa figura nos ha afectado de 30 años a la fecha. No solo no hemos avanzado, sino que hemos retrocedido. ¿Y qué es lo que proponemos nosotros? ¿Cuál es la otra alternativa? Nuestro proyecto es un proyecto nuevo. Les consta que hicimos lo que nadie se imaginaba. Rompimos todo tipo de prejuicios y nos unimos junto con Acción Nacional, Movimiento Ciudadano y PRD para darle vida a una herramienta diferente para hacer política y acabar con el presidencialismo que no le ha dejado nada bueno a nuestro país. Le dimos vida a este frente. Hoy estamos aquí juntos y me da gusto saludar a los amigos de Movimiento Ciudadano, de Acción Nacional y por supuesto a los del PRD que están aquí presentes y le dan vida a este frente. Este proyecto le dolió a muchos. Este proyecto le pegó a muchos. Acuérdense que muchos excompañeros trabajaron para tratar de que no se llevara a cabo este frente. Y no es porque trajeran problemas personales con nosotros, es porque saben hacer números, saben hacer cuentas y saben que en esta coalición estamos partidos reales, estamos partidos fuertes. Los dos partidos más grandes de esta ciudad están juntos en esta coalición. Me refiero al PAN y al PRD. Y eso por supuesto que trae consecuencias y eso es lo que los tiene nerviosos. Eso hay que decirlo con toda claridad. Y algo que es muy importante, además de hablarles del proyecto, es muy importante que podamos platicarles por qué es Alejandra Barrales la candidata que le conviene a esta ciudad. Y aquí necesito su ayuda para que podamos explicarle a esa gente, primero, cómo es que llegamos a esta candidatura, porque sí cuenta la forma en la que llegamos. Ustedes saben que yo estoy aquí, pero no porque me hayan mandado a ser candidata. A mí no me mandaron, ni me sacaron de una tómbola, ni tampoco me mandó un dedo designador para venir a convertirme en candidata. Ustedes saben bien que yo estoy aquí, a diferencia de la otra candidata, estoy aquí porque me lo he ganado, porque lo he trabajado, y porque así lo decidieron los ciudadanos de esta capital. Y porque voy a ganar, además es cierto. Fuimos el único proyecto, fuimos el único partido, en donde se le preguntó a la ciudadanía a quién querían como candidata de esta coalición. Y la gente contestó a Alejandra Barrales. Eso hace una diferencia enorme, porque ustedes pueden decir que Alejandra Barrales es la candidata de la gente, y la candidata de Morena es la candidata de una sola persona. Eso hace una diferencia importante. Quiero decirles también que hay otra diferencia que es fundamental, nuestras trayectorias. Yo tengo trabajo probado por esta ciudad. Mi amor y mi trabajo por esta ciudad no nacieron a partir de que surgió esta candidatura. Ustedes me conocen de hace muchos años, y saben que tengo más de 25 años trabajando en esta ciudad. Mis primeras apariciones públicas fueron defendiendo los derechos de los trabajadores de esta ciudad, de este país. Después, conocen mi trayectoria también dentro de la política. He sido cuatro veces legisladora, he sido ya integrante de tres diferentes gabinetes en gobiernos del PRD, y he sido, por supuesto, presidenta del PRD a nivel nacional, y también presidenta de aquí de la ciudad. Eso claro que hace diferencia, porque eso quiere decir que soy una mujer que toma sus propias decisiones. Y hay que decirle a la gente que a esta ciudad no le sirve una mujer que pida permiso para gobernar. Eso no puede ser y eso no lo vamos a permitir. Por eso necesitamos que ustedes se lo digan también a la gente. Y algo que es muy importante, porque por ahí nos quieren vender la idea de que en la otra candidatura hay mucha preparación, y que nosotros no tenemos esa preparación. Es muy importante que me ayuden a platicarle a la gente lo que a veces no conocen. Yo no solamente me preparé para ganar esta elección, yo me preparé para ser el mejor gobierno que haya tenido esta ciudad. Soy abogada, soy maestra en administración pública, y necesitamos que la gente se entere. Me hice maestra en administración pública, justo para tener toda la claridad de cuáles son las políticas públicas, cuál es el gobierno que necesita esta ciudad. Eso es lo que la gente también necesita conocer de nosotros, y necesito su apoyo para hacerle llegar esta información a la gente. Les quiero decir por qué es importante esta preparación, y por qué es importante esta trayectoria. Porque yo no tuve que idear un plan de trabajo para esta ciudad a partir de que me mandaron a ser candidata. Tengo muchos años caminando esta ciudad, la conozco, conozco a la gente, sé lo que le duele a la gente de esta ciudad, sé lo que le molesta y sé lo que hay que hacer para sacarla adelante. Y por eso hemos construido un plan maestro de ciudad que tiene la visión de esta ciudad a largo plazo. Una visión de ciudad a 30 años, con políticas públicas muy claras. Seguramente muchas, muchos de ustedes me acompañaron este fin de semana. Yo pude reunirme el sábado con más de 20 mil mujeres de esta ciudad. Y ahí les pude platicar, ya ven como si estuvieron varias, ahí les pude platicar a varias de ustedes, lo que vamos a trabajar con las mujeres de nuestra ciudad. Que es muy importante dejar claro, porque de repente se me quejan algunos amigos, algunos hombres y me dicen que no los estamos ayudando tanto como a las mujeres. Les quiero decir que está probado que cuando ayudamos a las mujeres, cuando a las mujeres les va bien, les va bien a las familias. Ustedes lo saben porque cuando hay dinero en las manos de mujeres, el dinero se convierte en alimento, en medicina, en apoyo para toda la familia. ¿No es cierto? ¿Verdad que sí? Bueno, pues por eso está claro que es con ellas, con quienes tenemos que trabajar con toda prioridad. Porque es la forma de hacerle llegar apoyo a los hijos, a los niños y a los jóvenes. Y quiero decirles que este sábado anunciamos algo que es muy importante que me ayuden a transmitir a la gente. Nos estamos comprometiendo a construir, a trabajar la red de estancias infantiles más grande que nunca antes haya existido en este país. Tenemos que acercar las guarderías para todas nuestras mujeres. Un compromiso también para que a partir de que yo llegue a la jefatura de gobierno, todas las empresas que en esta ciudad tengan más de 20 trabajadores estarán obligadas a abrir espacios para garantizar estancias al interior de sus empresas. Estancias infantiles, el gobierno les va a ayudar, nosotros vamos a ayudar en esas estancias infantiles, pero necesitamos que todos a la hora de llegar al trabajo tengamos donde dejar a los hijos y tengamos la forma de llevarnos los de regreso a la casa. ¿A poco no trabajarían ustedes más contentos teniendo esa posibilidad? ¿Verdad que sí? Imagínense llegar a trabajar a la oficina en la modalidad que cada quien trabaje, a lo mejor algunas como secretarias, a lo mejor otras como abogadas, profesionistas, la gente de limpieza. ¿A poco no estaría muy bien que dejáramos a nuestros hijos a la llegada a la guardería con igualdad de cuidados, de circunstancias para todos y a la hora de salir nos los volvemos a traer de regreso a la casa? ¿Verdad que sí cambia la cosa? Eso vamos a hacer, pero además les quiero decir que esto está probado que funciona y funciona muy bien en países de primer mundo. La gente prefiere apostar y apoyar económicamente estas políticas en lugar de meterle dinero a andar persiguiendo a los delincuentes, andar creciendo las cárceles, andar creciendo las armas y andar creciendo las patrullas. Necesitamos trabajar fuerte con nuestros niños y es a través de nuestras mujeres. Por eso anuncié también este apoyo, una transferencia económica que viene junto con todo este tema de estancias infantiles, una escuela para padres de familia. No podemos seguir permitiendo que el embarazo adolescente sea un tema que crezca en nuestra ciudad. Imagínense niñas de 14, 15 años educando a niños. Eso es imposible que salga bien. Eso no es normal y tenemos que revertirlo. Entonces vamos a trabajar con esta escuela de padres. Vamos a desplegar la red más grande de trabajadoras sociales que van a ir a meterse a los hogares para saber si los niños van a la escuela, si no los están golpeando en sus casas, si no abusan de ellos en cualquier sentido, porque los niños en esta ciudad tienen derechos. Y eso es lo que nosotros vamos a trabajar también. Y algo importante también, por supuesto, esta transferencia económica para un millón de hogares que están encabezados por jefas de familia. Insisto, no quiere decir que sean madres solteras. A veces son ellas las que llevan el alimento, el dinero a la casa porque el marido está enfermo o porque hay alguna otra circunstancia al interior del hogar. Por eso es importante que le informen a la gente que les vamos a dar a un millón de hogares encabezados por mujeres dos mil quinientos pesos mensuales para poder apoyar las necesidades de las mujeres en esta ciudad. Y necesito que me ayuden a defender esta política pública porque ya oí preocupados a los de Morena que se han tomado la molestia de salir a dar conferencias de prensa para decir que esto no va a funcionar. Yo les quiero decir que lo mismo nos dijeron del programa de adultos mayores que acuérdense que digan lo que digan todos los programas sociales de esta ciudad los implementó el PRD y que efectivamente nos decían algunos incluso de los que ahorita están en Morena nos decían que este programa de adultos mayores no iba a funcionar, que no nos iba a alcanzar y que esto iba a representar la quiebra de las finanzas de la ciudad. Han pasado 20 años y no solamente esto no ha sucedido sino que le hemos cambiado la vida a los adultos mayores. Eso vamos a hacer con las mujeres de esta ciudad. Nos alcanza perfecto. Lo que vamos a hacer es reorganizar el presupuesto. Lo vamos a reordenar y ustedes saben bien que las mujeres para eso somos buenas. No va a haber más impuestos. No vamos a andar buscando dinero de otra forma. Lo que vamos a hacer es redirigir el gasto y le vamos a dar prioridad a los niños, a los jóvenes y a las mujeres de esta ciudad. ¿Me van a ayudar a defender este tema? ¿Me van a ayudar a platicarle a la gente? Sí. Bueno, este tema es muy importante porque es importante también el tema de la trayectoria y de estar preparado para gobernar esta ciudad. Otro tema que es fundamental y que ustedes pueden decir con toda certeza que vamos a trabajar de manera seria es el tema de la seguridad para que podamos garantizar lo que hoy reclama la mayoría de la gente sí en este país, pero también en esta ciudad. Nos estamos comprometiendo a recuperar la paz y la tranquilidad en las calles de nuestra ciudad. No es normal, no es posible y no nos vamos a resignar a que en esta ciudad nos dé miedo salir a la calle, que los hijos no puedan salir a jugar como lo hacíamos la mayoría de los que estamos aquí, que podemos ser de la misma generación y acuérdense que andábamos jugando en las calles en la noche, yo andaba en la noche, 10, 11, la noche era medio vaga y no teníamos problema, andábamos jugando que el avión, que encantados, que todos estos juegos en la calle no pasaba nada. Ahora la gente no quiere que los hijos salgan. Y si son adolescentes, pobres, está peor porque no los queremos dejar salir a la fiesta, no los queremos dejar salir a ningún lado porque nos da miedo qué pueda pasar con ellos. Eso no es normal y no lo vamos a aceptar. Por eso vamos a trabajar fuerte para implementar todas las acciones que se tengan que realizar y que logremos retomar la seguridad, la paz y la tranquilidad en las calles de nuestra ciudad. Vamos a presentar próximamente todo el programa, acciones concretas como presentamos el de mujeres para tocar este tema. Pero ustedes pueden ir a hablar con seguridad de que esta es una de las tareas fundamentales si no es que la más importante de la que nos vamos a hacer cargo. Y es muy importante también, amigas, amigos, para concluir un tema que decían hace un momento antes de que llegáramos a esta presentación. Y se los quiero decir porque ustedes son una pieza fundamental para lograr el éxito en esta elección por la tarea que sé que tienen encomendada. Miren, les quiero decir que es cierto que allá afuera algunos andan afirmando que hoy las probabilidades en las encuestas o en las mediciones pudieran parecer que esas probabilidades no son favorables para una servidora. ¿Sí lo han oído, verdad? ¿Qué eso andan diciendo? Bueno. ¿Qué les quiero decir? Yo no sé si sea falso o no, pero yo les voy a decir que sí es real. Lo que sí es real es que en mi historia de vida yo he probado que todo lo que uno se propone lo puede alcanzar y les quiero decir que yo he crecido a partir de construirme posibilidades. Nunca he crecido a partir de acomodarme en las probabilidades. Y les voy a dar un ejemplo de la enorme diferencia. Ustedes seguramente conocen mi historia y saben que yo vengo de la cultura del esfuerzo. Que yo nací dentro de una familia como muchas de las que seguramente aquí nos acompañan hoy que tuvo que hacer muchos esfuerzos para mandar a los hijos a la escuela, para sacarlos adelante. Yo nací en la colonia Tránsito, una colonia del centro pegada a La Merced, a Tepito, a toda esta zona que es nuestra zona popular, una de las zonas populares de la ciudad. Y les quiero decir que hace unas semanas regresé a la que era mi casa, mi vivienda, una vecindad donde nosotros nacimos. y cualquiera si revisara esas condiciones en donde yo estuve cuando tenía unos 6, 7 años, cualquiera podría contestar a estas preguntas que yo les quiero hacer. ¿Ustedes creen que una niña de 6 o 7 años viviendo en esas condiciones tendría probabilidades de convertirse unos años después en senadora de la República? ¿Ustedes creen que esas probabilidades estaban ahí? Las probabilidades dirían que no, ¿verdad? Las probabilidades dirían que a lo mejor alguien que nació con papás ricos, que la mandaron a la escuela, a escuelas internacionales, que no tuvieron que preocuparse por comer, yo tuve que empezar a trabajar a los 15 años para pagar la escuela. Cualquiera pensaría que quien vive en mejores circunstancias sus probabilidades son mayores, ¿verdad? Bueno, regreso a mis circunstancias. ¿Ustedes creen que una niña en esas condiciones podría tener o tendría las posibilidades de convertirse en presidenta nacional del PRD? No, ¿verdad? Las probabilidades dirían que no. ¿Y las probabilidades pensarían o nos llevarían a pensar que esa niña podría convertirse en dirigente nacional de sobrecargos? No, ¿verdad? ¿Y podría convertirse en maestra de administración pública? No, ¿verdad? Bueno, pues, ¿qué les quiero decir? Que esto lo menciono confirmando que no son las probabilidades las que definen lo que uno va a hacer o no va a hacer en esta vida. ¿Qué es lo que nos define? Construirnos posibilidades. Yo soy una mujer de retos y resultados y yo he construido mis posibilidades. por eso hoy viéndolos de frente les afirmo les afirmo que con su apoyo esa niña de seis o siete años con esas circunstancias se va a convertir en la próxima jefa de gobierno de esta ciudad. No tengan duda lo vamos a hacer porque vamos a construir posibilidades. Esas posibilidades las vamos a construir juntos con ustedes pero necesito que tengamos dos cosas garantizadas para ir por esas posibilidades. La más importante tener un deseo y tenerlo en el corazón. Desear el éxito de corazón pero no desearlo en la cabeza no pensar quiero ganar y pensar en muchas cosas que pueden pasar a partir de ganar. necesito que todas y todos ustedes sientan ese deseo en el corazón porque es importante que sientan ese amor por la ciudad que sientan ese amor por lo que hemos hecho dentro de nuestros partidos y que sientan esas ganas verdaderas de lograr el triunfo. ¿Sí lo vamos a hacer? ¿Lo vamos a desear de corazón? ¡Sí! ¿Están seguros? ¡Sí! A ver, tóquense el corazón para que todo el mundo confirme dónde está el corazón a ver que se sienta ¿Sí? ¿Lo vamos a desear de corazón? ¡Sí! Bueno, ese es el primer requisito siguiente requisito pero igual de importante los necesito a todos con coraje los necesito a todos con energía los necesito a todos con ganas los necesito a todos convencidos de que vamos a ganar si tenemos esas dos cosas garantizadas estoy segura que vamos a regresar aquí con ustedes después del primero de julio y vamos a trabajar como jefa de gobierno gracias al apoyo de todas y de todos ustedes vamos a ganar esta elección vamos a ganar con Héctor Hugo también vamos a ganar con Berenice nuestra compañera que está aquí también presente vamos a ganar Tlalpan ¿verdad que le vamos a lograr? ¡Sí! 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 que se puede que viva el Frente que viva Acción Nacional que viva Movimiento Ciudadano que viva el P.R.E. que viva el Perú hasta la victoria amigas, amigos nos vemos que viva el P.R.E.